De hasta abajo. Es verdad. Solo puedes pisar los copos de nieve que suenan como un violín. Gracias, amigos. Tendré cuidado. ¿Este será un resbaloso copo de nieve? Recuerda, solo podemos pisar los que suenan como un violín. Y los violines suenan así. Ahora escuchemos al copo de nieve. ¿Suena como un violín? Sí, este copo de nieve es seguro. Veamos si este copo suena como un violín. ¿Eso suena como un violín? No. Suena como un trombón. Es un copo de nieve muy resbaloso. ¡Uf! ¡Qué bueno que no pisamos ese copo de nieve! ¡Revisemos este copo! ¿Suena como un violín? ¡Sí! ¡Es un copo de nieve seguro! ¡Muy bien! ¡Llegamos a la cueva! ¡Escucha! ¡Las abas e instrumentos están adentro! ¡Pero la puerta no se abre! ¡Sigue cerrada! ¡Oh, oh! ¡Ya sabemos quién suena así! ¡El oso polar! ¡Viene a su casa en la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi crístal se centena! ¡A mi crístal se centra con un color correcto! ¡No! No hay luz en el sol y no hay luz en el cielo y no hay luz en el cielo. No hay árboles y árboles que se sienten en el árbol. ¡Ahora! 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 ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.